Vamos a recibir con un fuerte y caloroso aplauso a nuestro amigo Johan, ganador de La Voz, llegó a la primer lugar. Así que, pásale un aplauso para él, compadre. Pues bienvenido, Johan. Por ahí nos platicaba la chacha show de tu presencia. Muy contento, hasta que brillaban los ojos cuando nos platicaba de ti. Pero qué bueno que tuviste la oportunidad de venir. Esto es Señorita Fiestas Patrias Virtual, la presentación virtual de las candidatas a Señorita Fiestas Patrias. Es de hecho algo que nos tengas que comentar. Pues nada, agradecerle a Johan por acompañarnos esta noche, Johan. Aquí están las candidatas, también las vas a conocer. A ver si no te regañan por ahí, porque vi que traías cinturón. Ah, no importa, ¿verdad, chicas? ¿Para qué viene la tóxica, verdad? Nada, es cierta. No, Johan, muchas gracias por acompañarnos. Él es el ganador de la Voz de Cuarta 2022. Un aplauso para él, muchachos, por favor. Un aplauso para él. Gracias. Vamos a dejar este set, Johan, para que nos cantes un poquito, nos compartas lo que sabes hacer. Y en momentos regresamos contigo, ¿vale? Ok, ok. Un aplauso, fuerte un aplauso. Muchas gracias. 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 Y pues. Se me dio esta cosa. Y cómo. Y cuándo fue tu primera vez que cantaste? Cuándo fue tu primera vez? O dónde fue tu primera vez que dijiste? Voy a cantar. Mi mamá quiere que cante la del Pollito Pío o la de Cricrí o no sé. Te me dio un bailar. Y cuándo fue tu primera vez que cantaste una canción ante el público? No. Pues la verdad nunca había yo cantado en el público. Nunca, 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 nunca había. Muy bien. Cantaba yo en familia. En familia si ahí cantaba yo pues en las fiestas que hacíamos familiares. Y en este pues en los eventos de la familia. Y pues cantaba yo unas dos, tres canciones. Y pues fue más así. Oye y no cantan mal verdad muchachas? Para ser la primera vez. La primera vez que lo vimos en Yecuata y de verdad esta es la segunda vez eh. Yo pensé que cantaba en familia pero con Chabelo, pero no, no, no. Dice que cantaba con su familia verdad? Pues vamos a seguir disfrutando de tu música. Vamos a cantar una canción más. ¿Te parece? Me parece perfecto. ¿Cuál nos vas a cantar? Es una, se llama La llamada de mi ex. Oye, ¿cómo está eso? Entonces la chica, ¿no es tu novia la que viene contigo? Sí, es mi novia. No vaya a ser que se enoje ahorita eh. No se enoja. No se enoja. No se enoja. Ya hablaste corriendo. Estaba ayudando a ensayar hace rato. Ese chihuahua. Sí, porque ya veo que ella te dice súbele, bájale. Ya te están dirigiendo. Qué bueno. Oye, ¿quién te está grabando? Te está viendo tu familia ahorita a través de la página. Sí, 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 me está viendo ahorita mi familia. De allá de la reforma kilómetro nueve. Perfecto. Saludazo. Pues vamos a dejar ese set para que sigas cantándonos una canción más. Y de ahí vamos a tener la presentación de nuestras hermosísimas candidatas a Señoritas Fiestas Patrias. Un aplauso para Johan. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Vamos a empezar con un nuevo temita. Se llama La llamada de mi ex. Espero les guste esa canción. La llamada de mi ex. 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 Y muerte de celos, de rabia, al cabo que no sabes dónde estás. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahí están los aplausos. Ahí está, Johan. Una canción más. Oye, Johan, y si te quiero llevar a mi cumpleaños, a la fiesta, 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 a la fiesta. . Yo no quiero en mi casa cantar, cantar, ¿eh? ¿Cómo te podemos contratar? ¿Te podemos contratar? Sí, claro que sí. ¿Sí? Si muer君. A ver, si pod Rioio por teléfono, pedimos permiso ahí a la fiesta. ¿No, no te p Crafty? ¿ lyrics de tu teléfono, no? ¿El número de teléfono? Si el teléfono no, hija, nada más el número, ¿eh? Para contrataciones, 212-112-9989, números de gotsap. ¿Y de casas? De casa es 235-37-11-29, me pueden contactar por el número. ¿Y ella tu mamá? No, ese es aquel, ¿eh? Ay, no, ya, ¿quién va a hablar a la suegra, ¿eh? No. ¿Redes sociales? ¿Facebook? Fue que me pueden contar como Johan Aguilar, en Facebook, en Instagram también me pueden contar como Johan Aguilar. Perfecto, ¿en Twitter? Pues no tengo. No, por ahí no, están muy destampados el Twitter, en serio, ¿eh? No, no. Cada cosa que se ve. ¿Algo más que quieras agregar? Saludar a la gente hermosa de Yecuata que te apoyó también el día del evento. ¿Algo más que quieras agregar, Johan? Pues muchas gracias, en primera, por invitarme a este programa, que la verdad, pues está muy padre este evento. Esta es la primera vez que vengo a este programa, que me invitaron. Te mando muchas gracias. Y pues un saludo a la gente de Yecuata que me apoyó ese día. Y a la gente... Al jurado, al jurado también, ¿verdad? Yo siempre he dicho que cuando hay un concurso, de verdad, siempre ha pasado. He sido jurado en muchos eventos. Ese día pasó algo espectacular. Lo vamos a platicar tantito, rapidito. Un chico cantó muy padre. Pero siempre se confía uno. Y ya al final las cosas no salen como uno espera a veces. Eso sí. De verdad, entonces, yo siempre cuando participo o soy jurado, invito a que no deje el ánimo hasta el final. Hay que darle con todo hasta el final. Pero la verdad, también nos vamos a invitar a que venga a cantar un día con nosotros. El chico también en tercer lugar, porque cantó padrísimo. Todos cantaron espectacular, Johan. Y pues muchas felicidades porque ganaste en primer lugar. Muchas gracias. Vamos a brindarle un aplauso, porque vamos a tener la presentación. Regresamos contigo más a poquito. Te vamos a invitar a que pase, a que salga del aire. Sí, y en un ratito más estará con nosotros Johan. Fuerte el aplauso para Johan. Fuerte, fuerte el aplauso. Pues vamos a finalizar este bonito programa con nuestro invitado especial, Johan. A quien le pido que nos acompañe en el nuevo cuento. Y un fuerte, fuerte aplauso para Johan, chicas. Un fuerte aplauso. Ya para despedirnos. Claro que sí. Nos va a cantar otras dos melodías más. Para despedir en este hermoso programa, porque ya estoy empezando a sudar. Vamos a ver a Johan, ¿eh? En serio me pongo en el río. Vamos a terminar estos diez minutos comentándoles al público en general, que seguimos regalando cortesías. Por ahí quedan aún cinco cortesías. Quien quiera venir aquí a la hacienda, salón hacienda, tenemos con todo gusto cortesías. Así que nada más puedes venir durante la transmisión y darte las cortesías. Perfecto. Pues vamos a dejar este set de nuevo cuenta con nuestro amigo Johan. Para quien pido fuerte, fuerte ese aplauso. ¡Suscríbete! 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 Oye, muchas gracias por las noches que tuviste junto a mí Dejé el tradito en el oído, deseo que seas feliz Pensaba llevarte infinito, pero igual dejé algo así No hay marcha atrás ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? ¿Qué es lo mejor para los dos y tú lo sabes? Me abrazo y me di tu amor Cuánteme Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y arrasona por favor Los aplausos Gracias Johan por habernos acompañado Esta hermosa noche De verdad es un gustazo Verte teniendo aquí en el programa ¿Algo que quieras compartir o comentar Para toda la gente que te está mirando A través de las redes sociales? Sí, pues reitero de nuevo Muchas gracias por invitarme Es la primera vez que participo aquí Y pues ya sería la segunda vez Que canto en público Y en envío también Ok, de nuevo menciono No nomás tu número O con el que podemos contactar Para llevarte a algún restaurante Algún cumpleaños O algo así, ¿verdad William? Sí, mi número de teléfono De WhatsApp es 235-112-9989 Me siguen en Facebook Mi red social de Facebook es Aparece como Johan Aguilar En Instagram también como Johan Aguilar Perfecto, vamos a brindarle un fuerte aplauso Y vamos a despedir a Johan Gracias por esta noche Johan Gracias por habernos acompañado Un fuerte, fuerte aplauso Gracias